¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nuevo capítulo de trucos de Valorant, capítulo muy interesante porque no solo os traigo trucos de personajes, sino que también os traigo trucos in-game que vais a flipar de cosas que nunca os hubierais esperado. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos trucos. ¡Let's go! Y vamos a comenzar. Me gustaría deciros que esta serie la voy a dividir en dos secciones a partir de ahora. Primero, trucos con personajes y luego tenemos la segunda sección que será trucos de cosas que pasen dentro de la partida, de mapas, etc. Ya la entenderéis cuando lleguemos. Así que vamos a empezar con el primer truco que es un dardo AB con soba muy sencillo de hacer y que es en una posición muy safe. ¿Qué quiere decir esto? Que no te tienes que exponer para nada, chicos y chicas. Y como veis no tiene misterio. Apuntáis a la N desde esta esquina, le metéis el doble rebote y ya tendríais la zona de B completamente espoteada. Puede espotear a la gente que está en side, la gente que está en elbow, que es lo de la izquierda, en CT. Es un dardo que viene muy, muy bien y como digo, no os van a matar ni de coña desde esa posición. Hay otra cosa que también quería que supierais y es que con la ulti de soba os podéis boostear en ciertas zonas, ¿vale? Como vais a ver a continuación, va a utilizar su ultimate y veis que mete un pequeño salto. Pues si lo apuntáis hacia abajo mientras saltáis, también se puede hacer. Según he visto en los comentarios, no hace falta malgastar la flecha y podéis, mientras tiráis la flecha, saltar hacia arriba, que igual os hace el busteo, ¿vale? Probadlo los que maineáis soba porque es una cosa que seguramente no sabíais y os puede servir en determinadas situaciones, ¿vale? Ahora vamos a ir con Rage, un personaje que desde su nerfeo no se ve tanto y me gustaría enseñaros un par de movimientos con Rage que os va a gustar. En split y en heaven, ahora en split, ¿vale? Este salto seguramente lo sabíais, pero esto... Dudo muchísimo que lo hayáis hecho y puede venir bien para matar a la persona que está en heaven, ¿no? Seguramente no te esperes, seguramente te espera que vas hacia el otro lado. Así que que sepáis esto que se puede hacer en split. Y ahora vamos a heaven, que hay un par de saltos que os quiero enseñar. El primero de ellos es para lanzar un roquete a la zona de larga, como estáis viendo a continuación. En este, tienes que malgastar los dos, cosa que no lo veo muy apetecible porque el C4 hace muchísimo daño y también se puede utilizar de una manera bastante más ofensiva. Pero este es una auténtica barbaridad, chicos y chicas. Este salto con Rage es muy, muy bueno. Y hablando de saltos en esta zona de GB, nos voy a enseñar uno con Jett que también podéis utilizar, por supuesto, con personajes que puedan boostearse. Gracias a Broquero que me envió ese clip y él lo dice perfectamente. Dice, oye, imaginaros que spotéis una persona ahí. Pues hay una estantería a la cual te puedes boostear. Yo no tenía ni idea. Y como veis a continuación, bueno, él hace el ejemplo de que le están buscando, de que no la imean ahí. Yo pienso que te verían, ¿vale? Pero igualmente es una muy buena zona para estar porque no te esperan ni de coña, ¿vale? Seguimos, Viper, un personaje que como sabéis no es el favorito de mucha gente. Es un personaje que incluso ponen que es el peor, pero que en Split le veo muchísimas oportunidades de estar en el roster, ¿vale? En el roster competitivo. En este caso os voy a enseñar dos envenenos que son muy interesantes para hacer una entrada en A. Que si lo juntáis con vuestro humo va muy, muy bien. Aquí de hecho voy a parar porque quiero enseñaros la referencia. Si os simplemente tenéis que poneros en la posición que le ha dicho, fijaros en el edificio de la derecha junto a, pues no sé cómo decirlo, lo verde que está debajo, ¿no? Simplemente hacer una línea y tiráis el primer veneno. Y el segundo, que es el que vais a ver a continuación, veis esa cosita blanca. La imeáis de nuevo con la cosa verde de abajo. Y ya estaría. El primer veneno va a las cajas de la izquierda y el segundo va a las cajas, bueno, a la parte del fondo, ¿vale? Lo dicho, si lo unís con el muro es que tenéis una fría entrada porque esas son las zonas más peligrosas, ¿vale? Así que considero que Viper en Split posiblemente, si alguien la sabe minear del todo, puede ser un personaje muy competitivo. Y por último os voy a enseñar un orbe de Sage, ¿vale? Que os va a ayudar un montón para, por si Dios dicen, hay una entrada en B. Como veis, os alineáis en esta especie de cornisa y ahora os movéis a la derecha y Jump Throw, ¿vale? Es un orbe que va a caer muy al fondo de la zona de Hookah, ¿vale? Esta zona se llama Hookah. Black, ¿no sería lo mismo tirar el orbe por el teleport? Sí, el problema es si te lo bloquean. Ahí está la movida. Y yo considero que este orbe, aparte, cae bastante más al fondo que uno que puedas tirar por el teleport. Por lo tanto, simplemente que lo sepáis la gente que menea a Sage. Sage es un personaje que puede lanzar orbes desde cualquier parte del mapa y es el mejor personaje de este juego. Usadla porque vais a subir rango muy, muy rápido. Y ahora vamos a la segunda sección que son los elementos del juego. Y en este caso vamos a empezar con el cuchillo porque tengo algo muy interesante que enseñaros que os puede servir. Sobre todo para destruir muros con Sage. Esto no se utilizaría en una situación en la que quieran matar a un enemigo con el cuchillo. Y es una manera para hacer ataque rápido con el cuchillo. Y es que como vais a ver a continuación, la gente que utiliza clic derecho espera que la animación acabe. Pero si hacéis clic derecho, cambio de arma, clic derecho, cambio de arma, volvéis a poner el cuchillo. Como veis, ataca muchísimo más rápido que si solo hicierais la animación. Así que por lo tanto, chicos y chicas, os recomiendo encarecidamente utilizar este nuevo método. Que no sé si van a parchear, pero de momento, como digo, lo podéis utilizar. Vale, ahora vamos a ver una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que esto sí que debería parchear en el juego. Y es que resulta que si una persona va andando haciendo ruido y hay una vandal disparando, la vandal tapa completamente el sonido de movimiento de los personajes. Fijaros en este vídeo. Prestad atención, eh. Solo se oye la vandal, chicos y chicas. Solo se oye la vandal. De hecho, Dafran, que es una persona que ha llegado a Valorant, lo ha visto y consideró que esto lo tiene que hacer ya. El sonido pienso que es uno de los problemas que tiene Valorant a día de hoy y ojalá lo parcheen dentro de poco. Porque evidentemente esto, el rango, pues en partidas de Ranked, es una putada. Vale, ahora vamos a ver un bug, ¿vale? Que hay en esta zona de Heaven. Que básicamente pone el muro, como vais a ver a continuación. Y no se puede acceder. Ni agachándote, ni levantándote. No se puede hacer nada. Y es en ambos sentidos, ¿vale? Tanto desde este sentido como si fueras de conector hacia esta zona. Es una cosa que considero que deberían tocar. Porque evidentemente cabe perfectamente una persona por ahí. Si se agacha. Bueno, bugs que como digo, no mucha gente se da cuenta. Vale, y ahora os voy a dejar con unas declaraciones de Volcano, ¿vale? Que dice para qué sirve realmente agacharse en este juego. Vamos a darle. Así que como habéis oído chicos y chicas, Volcano, que es uno de los desarrolladores del juego, ha dicho que si te mantienes agachado, lo que vas a hacer es controlar muchísimo mejor el spray. Las balas no se van tanto. Yo considero que debéis agacharos cuando falléis el tiro a la cabeza y ya habéis empezado el spray, ¿vale? Si no, poneros de pie como siempre porque tendréis muchísimo mejor pre-ime. Así que no abuséis tanto de agacharos, como digo, que al fin y al cabo lo que vais a hacer es más apuntar al pecho que a la cabeza. Así que ya está. Espero de un corazón que os haya gustado este nuevo vídeo de trucos de Valorant. Si hay un truco que os haya servido, por favor, reventad el botón de like y decidme en los comentarios que os ha parecido estos trucos. Si hay alguno que vais a utilizar o si tenéis trucos vosotros que podéis enseñarme. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.